Y el SENA a nivel nacional realizó una jornada de empleo de manera simultánea en diferentes regiones del país. Esta actividad fue dirigida a la población víctima del conflicto armado. En cada una de las sedes del SENA simultáneamente se realizó una rueda de empleo, donde en el caso específico para el Caquetá se ofrecieron más de 50 vacantes, las cuales eran ofertadas por empresarios del departamento a través del Servicio Nacional de Aprendizaje. La jornada de empleo que estamos realizando hoy es en simultánea en los 33 departamentos. Está dirigida especialmente a la población víctima del conflicto. Estamos trabajando en unión con otras instituciones y estamos atendiendo a la población aquí en nuestras oficinas y reportando y haciendo promoción a alrededor de 50 vacantes. Dentro de las 50 vacantes que estamos ofertando hoy para la población víctima, tenemos vacantes en el área de construcciones, alrededor de 30 vacantes. Tenemos también el área de comercio y servicios, en el área de mercadeo y ventas, mayordomos y auxiliares de cocina. Son específicamente esas. En la jornada de hoy el requisito indispensable es que pertenezca y esté, sea población víctima desplazada o por algún hecho victimizante, es especial hoy. Pero si las personas están interesadas en hacer intermediación laboral, lo pueden hacer a partir de mañana a través de la página web o venir directamente hasta nuestras oficinas. Fueron muchas las personas que acudieron a la Agencia Pública de Empleo del SENA, esperanzados en tener un trabajo que les permita tener una estabilidad laboral. El proceso mío para postularme aquí en el SENA fue por medio de la página, entonces me enteré que hoy estaban las vacantes aquí y traje la hoja de vida y me registraron de una vez. Nos tocó primero pasar a una charla ahí con unas asesoras y ahí mismo nos revisaron la hoja de vida y nos hicieron la inscripción. Para yo conseguir el empleo me postulé, busqué en la página web de la Agencia Pública de Empleo, me postulé a mi hoja de vida y me asesoró, me ayudó con todo el proceso, hicieron la entrevista de trabajo y entonces aquí estoy, gracias a Dios ya tengo empleo, ya voy para dos meses trabajando y contento. Las personas que no tuvieron la oportunidad de escribirse durante la jornada de empleo para víctimas lo pueden hacer a través del aplicativo web del SENA o dirigirse a la sede del barrio El Porvenir en horario de oficina en la ciudad de Florencia.